Estamos ante un enorme rato de cuya gestión dependerá nuestro futuro. Tenemos muchas interrogantes aún por despejar, pero estoy segura de que todas y todos las que estamos aquí veremos que Euskadi consiga el mayor volumen de recursos posible. Queremos que esos fondos se activen cuanto antes y supongan un revulsivo para nuestra economía y nuestras políticas públicas. Seguro que somos conscientes de que la gestión de este gran volumen de ayudas será complicada y que hará falta mucho trabajo, mucho diálogo y muchos esfuerzos. No dudo que ustedes lo ven así también. Pues todo esto es lo que lleva haciendo el Gobierno desde verano. Trabajo, diálogo, comunicación y dedicación. Igual no de la mano de H. Bildu, pero sí de la mano de los agentes sociales, empresariales y económicos, que sí se van a ver directamente afectados. Y nadie ha hecho de esto un motivo de disputa, sino más bien todo lo contrario. Se ha colaborado, se ha contrastado y se ha contado con todos los implicados.